Entre abril y mayo, debido a que las lluvias son escasas o nulas y domina un viento cálido del sur, especialmente sobre los estados de la vertiente del Golfo de México, se registra el periodo más caluroso del año. Posteriormente de junio a noviembre, se desarrolla en México la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Sin embargo, estadísticamente entre julio y agosto, se observa un fenómeno climatológico que se caracteriza por la disminución de las lluvias, conocido como canícula, sequía intrestival o veranillo. ¿Cómo se origina la canícula? La canícula se relaciona con el desplazamiento y fortalecimiento desde el Atlántico hacia el Golfo de México, del sistema de alta presión o anticiclón Bermudas Azores, limitando entonces el desarrollo de nubosidad y lluvias en la región, aunado con menor actividad de ondas del este y ciclones tropicales. El patrón de déficit de precipitación no es uniforme, es decir, no se presenta en todas las regiones con la misma duración e intensidad cada año y muchas veces puede verse alterado por eventos extremos, como el impacto de algún ciclón tropical o la llegada de ondas del este, que propicien lluvias en estas regiones, por lo que su monitoreo es importante. Durante el verano, la población siente que hace más calor de manera constante debido a dos razones. Después de un junio que refresca el ambiente debido a periodos lluviosos constantes, este refrescamiento disminuye de julio a agosto, cuando hay más periodos con cielos despejados y reduce las lluvias. Al estar en medio de la temporada de lluvia, la humedad en el aire es mayor, generando una sensación térmica estimada mucho más alta en zonas de la costa, con valores superiores a 40 grados Celsius. La canícula cubre la mitad centro-sur de México y parte del noreste, es decir, abarca principalmente desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán, incluyendo el occidente-sur del país. En el 2021, la canícula podría presentarse en las zonas del centro-oriente, centro-sur, noreste, pacífico-sur, Golfo de México y península de Yucatán. Comúnmente, se señala que la canícula representa los 40 días más calurosos del año. Sin embargo, a pesar de que en el noroeste de México sí se registran las temperaturas más altas durante el verano, ahí no se presenta este fenómeno, ya que no se observa disminución de las lluvias entre estos meses del verano, por lo que esta aseveración no se cumple en toda la República Mexicana. Realidades de la canícula. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua exhorta a la población y a los medios de comunicación a no caer en la desinformación. Tomen en cuenta que... La canícula ocurre entre julio y agosto, principalmente en las zonas del centro-oriente, centro-sur, noreste, pacífico-sur, Golfo de México y península de Yucatán. No dura 40 días, ni son los 40 días más calurosos del año. Su duración depende de la región y los factores climáticos locales. No se puede pronosticar la fecha de inicio o fin de la canícula. Este fenómeno se aprecia en una disminución de las lluvias sin dejar de llover por completo durante este periodo. Para conocer más sobre este y otros temas meteorológicos y climatológicos, consulta nuestro sitio web smn.conagua.gov.mx. Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba conagua-bajoclima. Y visita nuestro canal de YouTube, SMN México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!